Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo vídeo de HBO España donde os vamos a comentar las nuevas novedades que ha incluido HBO España desde el día 1 de enero de 2017. Pero primero, como siempre, dentro intro. HBO España ha decidido empezar el año por todo lo alta añadiendo un montón de títulos. La verdad es que se lanzó HBO España, la verdad no ha habido un momento en el que haya incluido tantos títulos nuevos de golpe y ha decidido realizarlo a principios de 2017, concretamente desde el 1 de enero. Las películas y series que ha añadido son Blancanieves y los Siete Enanitos, Cariño Encogido a los Niños, Con Derecho a Roce, Desmadre de Padre, El Hijo del Presidente, El Libro de Eli, El Sicario de Dios, Flaver y el Profesor Chiflado, Exposados, Jack y su Gemela, Las Aventuras de Tintín, El Secreto del Unicornio, Merlin el Encantador, Meaning Black 3, Mulan 2, Niños Grandes, Resident Evil 5, Venganza, Sígueme el Rollo, Showtime, Terminator 3, La Rebelión de las Máquinas, The Karate Kid, Underworld, El Despertar y Vicky el Vikingo. La ver ha sido un montón de películas, algunas de ellas clásicos, otras películas bastante buenas, que a veces incluido yo creo que ha hecho una incorporación bastante buena de lo que ya aparte había incluido lo que ya tenía de serie HBO España, que por cierto tenéis un vídeo en el canal con todo el catálogo de inicio de HBO España, por si todavía no os habéis decidido a dar el paso, os digo, es una plataforma muy buena, muy buena, que cada vez, sobre todo después de la incorporación de estos títulos, va cada vez mejor. Así que nada, a medida que vayan saliendo las novedades en HBO España, os lo iremos contando, como no aquí, en Play Game. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no estáis suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chao.